La entierro La entierro La entierro La entierro Le empiezo a echar agua Y sale una planta Una planta que en 4 o 5 años dependiendo de la variedad de más me está dando cientos de frutas más Si ustedes agarran una galletita una quesitas la entierran la riegan, hacen Bueno, ahí tienen la diferencia entre lo que es un pergunto vivo y un pergunto muerto Ahora analicen ustedes de lo que ustedes están comiendo de lo que ustedes están comiendo ¿Cuánta de esa alimentación está viva? que tiene potencial para generar vida y cuánta está muerta ¿Ustedes están vivos o están muertos? ¿Quieren seguir estando vivos? ¿Y saludables? Entonces no te cierran las cuentas querida Porque si estás comiendo menos de 10% de alimentación que tiene vida te estás comiendo 90% de alimentación que te lleva a la muerte Pero no quiero sufrir, no me quiero morir temprano y sin embargo estoy haciendo las cosas al revés Ese concepto básico es el que hay que entender Bueno, vamos a hacer un juramento Levanten la fruta así A ver, vamos a sacar una foto para la fruta toda levantada así Mirá, es lo que es esta postal es hermosa Vamos a hacer un juramento Me comprometo que a partir de hoy que a partir de hoy un mínimo de 50% de lo que coma un mínimo de 50% de lo que coma un mínimo de 50% de lo que coma va a estar vivo va a estar vivo que lo disfruten ¡Gracias!